Yo hice la letra de la canción y bueno, él lo supo muchos años después que esa letra yo la hice para él. Dulce confiesa cómo fue despedirse de su amor Gonzalo Vega. La intérprete compartió el tesoro más grande que guarda en sus recuerdos y son los momentos vividos al lado del histrión al que llama el hombre más importante de su vida. Dulce explicó por qué si ella y Gonzalo Vega se amaron tanto, pusieron fin a su romance, alegando que mientras obtenían éxito profesional, su tiempo libre era cada vez menos y ya no era la mujer que lo acompañaba a todas horas y en ese momento le tocó elegir si seguir siendo la pareja o la cantante. Confesó que con mucho dolor optó por desarrollarse musicalmente y no quedarse solo al lado de un hombre, destacando que se trató de una relación que se rompió con gran pena de parte de ambos, tanto que lloraron por meses. Porque cuando yo canté, cuando yo gané el festival, yo me volví una persona muy ocupada, ya no era la dulce que estaba todos los días pendiente de él, ya no era la compañera de todas las horas. Tuve que elegir, seguir siendo la mujer de Gonzalo o ser dulce. Y con mucho dolor decidí ser dulce. Es una relación que se perdió con tanta tristeza y con tanto dolor de parte de los dos, que la lloramos durante muchos meses. Recalca que ella no podía renunciar a sus sueños y él también tenía sus compromisos, películas y teatro. Asimismo, confiesa que cuando se separaron, él le dijo que se morirían uno lejos del otro, cuando lo que querían era estar y hacerlo juntos. Pero yo no podía renunciar a mis sueños. Él también tenía que hacer sus cosas y él tenía que viajar haciendo sus películas y él tenía que hacer teatro. Cuando nos separamos, me acuerdo que me dijo, ¿te das cuenta que nos vamos a morir uno lejos del otro? Dije, sí, me doy cuenta. Entonces cuando se murió, imagínate, dulce, te das cuenta que vamos a morir uno lejos del otro, cuando lo que queríamos era morirnos juntos. Cerrarnos uno los ojos al otro, ser uno. Yo quería que tú fueras lo último que vieran mis ojos. Yo le decía, pues sí, yo también quería que tú fueras lo último que viera yo. Pero vamos a morir lejos, dulce. Y así fue. Ocho años después de la ruptura, se reencontraron fortuitamente y recuerda la emoción que los dos sintieron al verse, tanta que casi no podían hablar. Pasó como ocho años después que tenía que no verlo. Nos cruzamos en un pasillo de Televisa. Él venía, yo iba y fue inevitable el encuentro. A los dos se nos salía el corazón. Y nos vimos frente a frente y no podíamos hablar. Y me dijo, estás bien, no necesitas nada, te va bien de dinero, necesitas algo, dime dulce, por favor, no quiero saber que te falte nada. Soy un hombre rico, pero dejaría todo lo que tengo por volver a ser lo feliz que fui cuando viví contigo y no teníamos ni qué comer. Yo le dije, ay, Gonza. Dije, desgraciadamente, esa felicidad yo creo que nunca más la volveremos a vivir. Dije, yo también diera todo por volver a estar contigo. Y nos dimos un abrazo muy conmovedor y nos despedimos. Compartió que le hizo una canción al actor titulado Duele y que explica lo mal que se encontraba por estar lejos del gran amor de su vida. Yo hice la letra de la canción y bueno, él lo supo muchos años después que esa letra yo la hice para él. Es un tema que se llama Duele. El tema dice, me duele todavía, no lo puedo negar, me duele no tenerte, no lo puedo evitar, muriendo tantas veces y a pesar de mí vivir. Ese es el tema que yo le escribí a él. Por último, contó que al enterarse de la desaparición física de Gonzalo Vega, sintió un dolor indescriptible que la quebró hasta lo más profundo y no se animó a ir al sepelio. Estaba yo en mi casa cuando me hablaron y me dijeron, se murió Gonzalo y salté de la cama de una manera y grité, no. O sea, fue algo así que me, peor que un terremoto, como me simbró todo, no, o sea, no podía creerlo. Tampoco me animé a ir al sepelio, pues porque está su familia, a nadie le gustan las ex, ¿no? Y no se me hacía propicio que yo estuviera ahí, preferí tener un gran respeto. Y más adelante yo ya solita fui al panteón, le llevé las flores que eran nuestras flores cuando estábamos juntos y pues le di mi último adiós.